Aquel rincón, de aquella habitación, de aquel salón, colgamos la razón, cuando el tiempo se hace eterno, la luna eclipsa el sol, y el lado oscuro del secreto, lo guardaré en tu honor. Una espina quedó entre tus labios, una extraña canción, un invierno al placer del fracaso, una copa entre dos. Cuando sabes quién soy yo, cuando sabes quién es él, cuando sabes que desaparezco y tienes que volver. Cuando el tiempo se hace eterno, la luna eclipsa el sol, y el lado oscuro del secreto, lo guardaré en tu honor. Una espina quedó entre tus labios, una extraña canción, un invierno al placer del fracaso, una copa entre dos. Una espina quedó entre dos. Una espina quedó entre tus labios, una extraña canción, un invierno al placer del fracaso, una copa entre dos. Una espina quedó entre dos. Un invierno al placer del fracaso, una copa entre dos. Gracias por ver el video.